44 millones de dólares fueron aprobados por la Asamblea Legislativa proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales serán utilizados para censos económicos, agropecuarios y poblacionales, que serán realizados por la Dirección General de Estadísticas y Censos. La adquisición de la deuda implica actualizar los datos, pues no se efectúa algo similar desde el 2007. Datos actualizados de la realidad, lo que permite priorizar la inversión pública. En estos se puede incluir la construcción de escuelas, ampliación de servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable a las comunidades más vulnerables. ¿Por qué urge este censo? Bueno, tenemos un censo desactualizado desde el año 2007. Se necesita enumerar la totalidad de personas, hogares y viviendas del país, sus características socioeconómicas y demográficas. Es importante también actualizar el marco maestro para la planificación y realización de los diferentes estudios cuantitativos en El Salvador. Los 44 millones de dólares se desglosarán de la siguiente manera. Una parte para censo de población y vivienda, que son 30 millones de dólares, en el directorio de empresas y incensos económicos, se nos explicaban que eran 5 millones 714 mil 570 con 50 centavos, un censo agropecuario que costará también 5 millones 299 mil 328 dólares, una encuesta nacional de ingresos y egresos que costará 1 millón 816 mil 260 dólares, un fortalecimiento institucional que costará 1 millón 169. En El Salvador, hasta el año 2020 se estima que su cantidad de población superaba los 6 millones de habitantes. A esto se le suman los factores socioeconómicos y demográficos, que al ser actualizados podrían mostrar un panorama diferente en el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.